Listo, en esta entrega vamos a ver cómo manejar procesos repetitivos o los famosos bucles utilizando el lenguaje de programación Python. Entonces, como en diferentes lenguajes de programación y Python no puede ser la excepción, en Python se maneja dos tipos principales de bucles, el bucle for y el bucle while. Estos bucles se utilizan, por ejemplo, para repetir un conjunto de instrucciones varias veces, pero difieren en su forma de funcionar y en cuanto terminan de ejecutarse. O sea, si bien es cierto, los dos son bucles, pero tienen diferencias. Hay que ver cómo lo podemos trabajar. Si no existieran los bucles, yo tuviera seguramente que repetir líneas de códigos varias veces. Imagínate que tú quieres imprimir una palabra 50 veces o imprimir una frase 100 veces. Tuvieras que repetir la frase 100 veces o simplemente quieres guardar información en un Excel o quieres guardar información en una base de datos y quieres hacer un proceso. Este proceso puede ser un proceso por atrás, un proceso así, entonces podrías hacerlo con un job o podrías hacerlo simplemente con un bucle. Entonces los bucles nos ayudan a eso, a repetir un conjunto de acciones o un conjunto de líneas de código, mejor dicho. Entonces vamos a empezar a entender un poco el bucle for. El bucle generalmente, o cuando yo debo utilizar el bucle for, el bucle for se utiliza para poder iterar sobre una secuencia de elementos. Por ejemplo, como una lista, una tupla, una cadena de caracteres o simplemente un diccionario. Y puedes, por ejemplo, ejecutar un bloque de código para cada elemento de una secuencia. Entonces, generalmente, para yo poder utilizar el bucle for, vamos a hacer un pequeño gráfico para poder entenderlo. Entonces, primero yo lo que voy a hacer acá, voy a utilizar por acá una forma, tenemos acá una forma por acá y acá se va a iniciar. Yo se voy a poner, se inicia, se inicia un contador, se inicia un contador. Vamos a ponerlo bien por acá, se inicia un contador. Luego, yo voy a tener que evaluarlo de esta forma, vamos a parar, por acá lo evaluamos y acá tenemos que el contador, vamos a poner una variable, esto es una variable, que el contador no sea mayor al tope. ¿Hacia dónde debe llegar? ¿Ya? Entonces, desde acá yo voy a conectarlo, yo lo inicio desde acá, ¿ok? Si el contador es mayor al tope, entonces yo voy a ejecutar una instrucción, o voy a poder ejecutar, no solo una instrucción, un grupo de instrucciones que le voy a colocar acá. Instrucciones, instrucciones, después del for, después del for, o después del bucle for. Entonces, cuando se llega que el contador es mayor al tope, esto es verdad. Y cuando es verdad, se va a ejecutar instrucciones, pero después del bucle, o después del for, como lo quieras llamar. Esto es en el caso, le voy a poner acá, cuando esto sea verdad, o sea, cuando sea true. Pero también puede ser en el caso que sea falso, también yo voy a poder ejecutar por acá, en esta parte lo voy a copiar y voy a ejecutar instrucciones también. Ejecutar, ejecutar, poner instrucciones. Pero estas instrucciones lo voy a ejecutar cuando sea falso. Se lo voy a amarrar por acá, y así como este es verdad, entonces acá voy a decirle cuando esto sea falso. Sea cuando el contador no llegue al tope, mejor dicho. Y para que este bucle pueda iterar, y pueda ir avanzando uno por uno, o de acuerdo al número de saltos que le has dado, entonces tenemos que incrementar, incrementar el contador. Tenemos que incrementar el contador. Entonces este contador se va a incrementar, y vamos a tratar de hacerlo por acá, miren, de esta forma, ¿no? Y va a llegar acá, se va a iniciar el contador. Imagínate, yo quiero imprimir una palabra que diga, este, bienvenido a Python, por ejemplo, pero lo quiero imprimir 20 veces. Entonces mi contador, acá lo voy a inicializar en cero, ¿ya? Y le voy a decir que el contador no debe ser mayor al tope, el tope debe ser este 20. Entonces cuando llega a 20, se va a ejecutar un grupo de instrucciones, y esto indica que va a estar fuera del for, fuera del bucle. Pero cuando no, no es así, entonces este contador va a estar generalmente avanzando de uno en uno, porque es el salto que yo le he dado, y acá se va a ejecutar el bucle, el grupo de instrucciones que va a estar dentro del bucle. Entonces acá estás dentro del bucle, ¿ya? Dentro del bucle. Dentro del bucle. Y acá se va a ejecutar las instrucciones que van a estar, como te vuelvo a decir, dentro de este bloque de código, dentro del bucle, ¿ya? Obviamente también hay instrucciones para salir del bucle, para continuar el bucle, como lo vamos a ir viendo, este, poco a poco, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar for, y para eso nos vamos a ir a nuestro editor de código, y vamos a crear una carpeta más, donde le voy a poner un nuevo folder, y le voy a poner acá clase 03, ¿ya? Clases 03, simplemente así. Dentro de clase 03, imagínate que yo quiero imprimir, imagínate, en este caso, yo voy a tener, voy a crear acá un nuevo archivo, nuevo file, y le voy a poner, poner bucles, bucle for, eh, punto pi, eh, uno le voy a poner, punto pi, ¿ya? Este, este va a ser el ejercicio uno, que vamos a hacer de force, bucle for, ¿ya? Acá vamos a aprender un poco lo que es el, los argumentos, miren, yo voy a imprimir, como le digo, la palabra, eh, eh, bienvenidos a Python, 10 veces, por ejemplo, entonces para eso necesito utilizar for, ¿ya? Un subrayado abajo, le pongo in, le pongo un range, y le digo que este me llegue hasta lunes, le das dos puntos, y acá estás dentro del for, ¿ya? Entonces si regresamos a nuestra imagen, acá, acá estamos dentro del bucle, todo lo que está en verde, ¿ya? Es lo que ha generado el idéntesis, ¿no? Cuando yo le doy enter, se me ha generado la tabulación, y acá estoy dentro del bucle, entonces le voy a poner dentro del bucle, ¿qué debe pasar dentro del bucle? Ah, lo que debe ser, es yo voy a solo imprimir un mensaje que diga, imprimido a Python, listo, pero si vemos en el gráfico también, dice cuando sea, cuando sea verdad, ¿ya? Y cuando llegue al tope, tiene que, va a salir las instrucciones después del for, o sea, mejor eso cuando llegue, sea mayor a 11, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando estás fuera del for, está acá, y le pones un mensaje que diga, print, ¿no? Estoy, fin del bucle, le voy a poner, fin del bucle, y esto lo voy a poner en mayúscula, ¿ya? Fin del bucle, ahí está, le voy a poner tres asteriscos, a ver, ahí está, simplemente ahí. Entonces, cuando yo lo ejecuto, vamos a ejecutarlo, le voy a dar un play por acá, me va a salir, bienvenido a Python, seguramente, ahí lo vamos a comprobar diez veces acá, bienvenido a Python, ahí está. Te das cuenta que es una frase, que generalmente se está repitiendo varias veces, ¿no? Se está repitiendo y se está imprimiendo, en este caso, por consola, ¿ya? Ahora, hay que darnos cuenta de algo muy importante. Estoy utilizando una función llamada range. Range se utiliza cuál es el rango de inicio y cuál es el rango final que va a tomar el bucle. El bucle puede tener un valor inicial y puede tener un valor final, y les puede decir, inclusive, que quieres, por ejemplo, saltar de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Ya tú verás. Ahora, cuando yo he puesto este subrayado abajo, generalmente acá se debe poner una variable para guardar la posición que tiene el bucle. O sea, cuando el bucle está iterando, o cuando el bucle se está moviendo, mejor dicho, acá, este contador va a empezar en cero y va a regresar acá, y va a subir uno, va a subir dos, tres, hasta el tope, ¿ya? Y si esos elementos yo los quiero guardar, esa posición, la posición uno, la posición dos, tres, yo, en vez de ponerle este subrayado abajo, creo una variable, puede ser cualquiera. Le voy a poner pos de posición. Acá está, la posición de cada uno de los elementos del bucle. Y si yo lo quiero imprimir, acuérdate, le pongo F por acá, ¿ya? Y le digo acá que solamente me imprima la posición. Entonces, le digo pos, de esta forma. De ahí me voy a imprimir la posición. Entonces, miren, ¿qué sucede ahora? Yo voy a limpiar mi pantalla cuando yo la ejecuto. Mira, ¿te das cuenta? Ahora me sale acá. Me aparece desde el cero hasta el diez. Entonces, te das cuenta que ahí hay once elementos. ¿Por qué? Porque cuando no le pones el elemento inicial o el parámetro inicial, empieza desde cero. Pero si tú quieres que empiece desde uno, le tienes que poner el valor inicial, el rango inicial. ¿De dónde va a empezar? Entonces, cuando tú ya lo ejecutas, ahí empieza, ¿no? Desde el uno hasta el diez. Yo le he puesto diez porque yo quiero imprimir diez veces ese mensaje. Porque si yo le pusiera diez acá, entonces el bucle, como empieza en cero, por defecto va a llegar solo hasta nueve. Entonces, voy a ponerle diez y va a llegar hasta nueve. Entonces, tengo que ponerle once. Entonces, le pongo once y ya me va a hacer caso de ahí desde el uno hasta el diez. Ahora, imagínate que tú quieres que se imprima de dos en dos. De dos en dos. Entonces, puedes utilizar un argumento que yo le llamo, en este caso, steep, que es salto. Entonces, yo le voy a poner dos. Entonces, mira lo que va a pasar. Cuando yo lo ejecuto, en este momento, me va a imprimir de dos en dos. Mira, uno más dos, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más dos, siete. Siete más dos, nueve. Y así sucesivamente. Entonces, ese tercer parámetro te puede servir, por ejemplo, si te dicen que vistes una lista de números pares o múltiplos de cinco, múltiplos de siete, no sé, ¿no? Es mucho más fácil, en vez de estar usando una condicional dentro del bucle o dentro del cuerpo del bucle, que es mucho más fácil utilizar ese tercer parámetro. Entonces, acuérdense. Valor inicial, valor final, y este es el salto que van a estar dando, de dos en dos, de tres en tres. Muy bien. Entonces, este es el primer ejercicio para poder entender el bucle. Ahora, los bucles, el bucle for, a diferencia del que vamos a ver luego, que es el bucle while, el bucle for se utiliza cuando tú sabes las veces que vas a iterar. Cuando yo digo iterar, que el bucle se va a mover, mejor dicho. Si se va a mover diez veces, quince veces, ocho veces, veinte veces. Cuando tú sabes el número de vueltas, entonces utiliza, en este caso, el bucle for. Cuando sabes el número de vueltas que debes iterar, entonces acuérdate, el bucle for se utiliza para poder iterar sobre una secuencia de elementos, como una lista, una tupla, una cadena de caracteres o un diccionario, ¿ya? Cuando tú conoces, en este caso, el número de vueltas que se va a dar. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que, acá, yo voy a tener una lista, ¿ya? Entonces yo, esto lo voy a comentar. Voy acá, y le voy a poner edit, y yo lo voy a comentar acá. Entonces, dentro de Python también hay otro tipo de datos que se llaman colecciones, que son muy parecidos a los arrays. Esto también lo vamos a ver en entregas posteriores. Yo voy a tener una lista, le voy a poner acá mi lista, y voy a tener números, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿ya? Ahí tengo mi lista. ¿Ok? Es como si yo, en una variable, pueda no solo almacenar un dato a la vez, sino puedo almacenar n datos. En esta lista tengo, en este caso, cinco elementos, y en la posición uno empieza, o en la posición cero, ¿no? Porque también empieza con cero, tiene el valor uno, dos, tres, y así sucesivamente, ¿no? Las listas no crean que solo pueden guardar datos en su contenido numérico. También pueden guardar caracteres, también pueden guardar booleanos, o inclusive otras listas en su contenido, o unas tuplas, o un diccionario, ¿ok? O pueden ser heterogéneos, ¿no? Tú puedes mezclar números con caracteres, como tú quieras, ¿ok? Ahora, lo genial del for es que tú puedes entrar a esa lista, y puedes recorrer cada uno de los elementos. Entonces yo voy acá, uso el for, acuérdate, creo la variable elemento, donde se va a guardar cada uno de estos elementos. Cuando yo los recorra, se va a guardar en esta variable. Entonces le pongo i, y le digo en qué lista quiero ingresar, o a qué lista quiero recorrer. Y de ahí le pongo mi lista. No te olvides de los dos puntos. Entonces, estoy dentro del bucle. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Ah, lo que quiero es imprimir los elementos de mi lista. Entonces acá, solo le pongo ahí elementos. Entonces mira lo que va a pasar. Entonces si yo le doy play, lo ejecuto, y me sale todos los elementos de la lista. Ahora, como le digo, imagínate que esto, le pongo valores de tipo string, y lo ejecuto, entonces también acá está, ¿no? Lo recorre. Imagínate que esto sea de tipo booleano. Le pongo un true, o como le digo, también puedo tener otra lista dentro de él. Mira, voy a tener otra lista de cursos de Python, ¿ya? Django, por ejemplo, y tengo el passApp, ¿ya? Vamos a poner acá, passApp. ¿Te das cuenta? Entonces si yo lo ejecuto, entonces mira lo que ahora tiene, en este caso mi lista, ¿no? Tiene un elemento en la primera posición de tipo entero, en la segunda posición tiene un elemento de tipo booleano, en la tercera posición tiene un elemento, este, en la segunda posición, perdón, de tipo lista, en la cuarta tiene de tipo entero también, ¿ya? Para hacerlo variado, yo le voy a poner acá de tipo decimal, o sea, de tipo flotante, y en el último tengo un elemento también de tipo string. ¿Te das cuenta, no? Lo tengo variadito y gracias al for, he recorrido esa lista, he entrado a cada uno de los elementos de la lista y los estoy imprimiendo. No hay ningún problema, ¿ya? Ahora, imagínate, vamos a hacer un ejemplo más para poder entender. Voy a comentar esto de acá. Y imagínate, con ejercicios vamos a entendernos un poco más. Imagínate que te dicen que vamos a calcular la suma de los primeros n números naturales, los primeros n números, ¿ya? Entonces, los números yo los voy a ingresar. Voy a agarrar en n, ¿ya? Y voy a usar un operador para ingresar, que es input, y voy a ingresar acá. Ingresar el límite, ¿ya? El límite de los ojos. ¿Ya? Ojalá esto va a ser de tipo entero, el valor de ese de tiempo entero. Acuérdense que yo lo tengo que pastear, porque todo lo que yo ingrese con el input es string o str, y un string no puedo guardarlo. O sí lo podría guardar, pero yo necesito pastearlo y necesito que sea entero, ¿ya? Después voy a declarar una variable que la voy a inicializar en c, ¿ya? Como vimos en esta parte, ¿no? Tengo una variable acá y se va a inicializar, ¿no? En este caso no es un contador. Este tipo de variable diríamos es un acumulador, ¿ya? ¿Cuál es la función de ese acumulador? Como su propio nombre dice, lo que va a hacer es acumular los números que yo estoy ingresando, mejor dicho, chaucando, chaucando los números, ¿ya? Uno encima de otro. Entonces acá yo utilizo, mira, pongo el for, le digo, lo voy a guardar ahora en key cada uno de los elementos, le pongo in, sigo con in the range por acá, y voy a empezar de n1 y le voy a decir que voy a decir de n, que es el valor más uno, de n más uno. Eso es lo que le voy a decir. Entonces le estoy indicando ahí que voy a calcular la suma de los primeros n números naturales, de los primeros n números naturales, ¿ya? Luego voy a utilizar este contador, o acumulador, perdón, y voy a sumar todo lo que yo almacena in it. Entonces este es el cuerpo de for. Y acá afuera del bucle, le voy a decir que imprima la suma, ¿ya? La suma es, y acuérdate que voy a utilizar acá formato, y vamos a imprimir la variable, en este caso, for. ¿Viste? Entonces lo que voy a, lo que yo voy a hacer acá, lo que voy a tratar de hacer, es, voy a ingresar un límite de números, ya, imagínate que el límite de números va a ser 10, ¿ya? Ese sería el límite de números. Entonces, este for va a empezar en 1, va a sumar, después, como ya empecé en 1, va a sumar 2, va a sumar 3, y va a llegar a, este va a llegar hasta 10, pues, el topo va a ser hasta 10, porque yo le voy a ingresar a 10, va a empezar en 1, va a sumar el primer valor de 1, después, va a recorrer el bucle, n, ahora, ¿cuánto va a valer? En este caso, va a valer 2, y así, y así sucesivamente, ¿ya? Y así sucesivamente, eso es lo que voy a tratar de hacer. Vamos a imprimirlo, entonces, me va a decir acá, ya que ingrese el límite de números, que yo voy a poner 10, entonces, me dice que la suma, la suma es de 55, entonces, lo que está haciendo ahí, es sumando, del 1, generalmente al 10, estoy sumando 1, más 1, más 1, más 1, y ahí estoy, lo estoy en este caso, este, acumulando, ¿ya? Lo estoy acumulando. Ahora, para ver otro ejercicio, mira, lo potente, que es también trabajar con el for, yo puedo iterar, no solo con números, también puedo iterar sobre una cadena de texto, e imprimir carácter por carácter, por ejemplo, imagínate que tú tengas un texto, que le llames Python, por ejemplo, un texto que se llame Python, y yo le digo, for, voy a, así como puedo iterar en las listas, números por números, acá puedo iterar carácter por carácter, entonces mira, le digo for letra, y le digo in texto, por ejemplo, ok, y le digo que me imprima letra, en este caso, lo ejecuto, y mira lo que salió, ¿ya? Primero, lo que hace, me extrae la letra P, lo guarda en letra, después la letra I, y así sucesivamente, entonces no solo, se puede iterar números, sino también, se puede iterar caracteres, ¿ya? ¿ok? Se también, también se puede, este, eh, tranquilamente iterar, en este caso, caracteres, ¿ok? Ahora, vamos a ver, para terminar, para terminar con el bucle, eh, con el bucle for, ya, vamos a iterar, terminar un, un ejercicio más con el bucle for, eh, vamos, eh, imagínate, que vamos a ingresar, eh, no sé, ¿ya? N, 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 N productos, ¿ya? 10 productos, 10 precios de productos, en estos precios de productos, que yo voy a ingresar, entonces, voy a decirle, que también, eh, que me cuente, cuántos productos, he ingresado, y también, que me diga, cuál es el total, en este caso, de dichos productos, ¿ya? Entonces, imagínate, que tienes dos, dos listas, ¿ya? Entonces, le digo, por acá, le digo precios, estos son, ojo, precios de productos, entonces, les pongo, 1200.80, un poco más, más, más pequeño, ¿no? 1200.80, 1700.20, 1800.50, imagínate, que esos son precios de productos, que yo voy a un, super, y voy, y voy, y he comprado cuatro productos, ahora, quiero saber, cuánto es lo que voy a pagar, por esos productos, cuánto va a ser mi total, entonces, para eso, yo voy a cerrar, le voy a decir for, y le voy a poner, eh, una variable que diga, itens también, y le voy a poner in, y le voy a poner acá, eh, acuérdense, range, y le voy a poner acá, empresa, empresa, ¿no? Empresa, y luego, lo que le voy a decir, es lo mismo, necesito, declarar por fuera, acumulador, este es un acumulador, y este va a ser un contador, ya, le voy a poner contador, que, va a empezar también, en C, ya, como su propia palabra dice, el, el contador, va a contar, ya, va a contar, los números de elementos, que tiene en este caso, la lista de precios, y, en un acumulador, lo que va a hacer, es lo va, este, totalizar, entonces, lo que voy a hacer, como vimos, arriba, primero, le voy a decir, total, es igual, a esto, aquí, listo, acá, los voy, los estoy acumulando, acumulando, y acá, lo voy a contar, miren, le voy a poner, contador, contador, va a ser, más, es igual, pero esto, va a empezar en uno, cada uno, desde los elementos, lo voy a ir contando, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, ¿ya? y para imprimirlos, lo voy a hacer, fuera del for, fuera del buque, entonces, le voy a poner, ¿ya? la cantidad, por ejemplo, y, de, apagar, será, y acá imprime la variable, ¿no? en este caso, donde se está guardando, total, y el número de ítems, número, de ítems, es, y, esto lo voy a imprimir, en una variable, que se llame, col, de contador, ahí está, miren, en una misma línea, voy a imprimir, la cantidad que voy a pagar, que es, lo voy a guardar en tot, y el número, en este caso, de ítems, número de ítems, que generalmente, eh, mmm, tiene, ¿no? tiene, entonces, acá, yo voy a, ejecutarlo, miren, lo ejecuto, en esta parte, a ver, vamos a ver, eh, tiene lo que me ha aparecido, acá, y, a ver, y range, eh, ah, donde hice present, está bien, vamos a ver, eh, ítems, a ver, vamos, vamos a arreglar, esa parte, entonces, acá, eh, lo que está pasando, eh, este range, no debe ir, ¿no? está, 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 está de más este range, ya, porque, ya los elementos, lo tengo acá, pues, entonces, lo que tengo que hacer, es entrar de frente a la lista, y cada uno de estos valores, acumularlo acá, y luego totalizar, entonces, ahora sí, me dice, la cantidad a pagar, es de cuatro mil setecientos treinta y seis, y el número de ítems, en este caso, es cuatro, ¿no? es cuatro productos, que voy a pagar, ¿no? ahí el error era que, habíamos colocado el range, porque, eh, nos estábamos, eh, confundiendo, con los ejercicios anteriores, ¿eh? ahora, acuérdate de una cosa, que puedes utilizar, eh, un, un operador que se llama break, también, el break te permite, por ejemplo, salir del bucle, por ejemplo, entonces, yo puedo poner acá, una condicional, ¿no? imagínate, y le pregunto, si, el ítem, el ítem, si lo, imagínate que yo, no quiero totalizar los productos, que son, mayor a mil ochocientos, si, si el producto es, mayor a, cuando le he puesto el break, me dice, la cantidad a pagar, es de dos mil novecientos uno, y el número de ítems, es dos, ¿por qué? porque ha llegado a cero, ha llegado a uno, y ha llegado hasta acá, no, no, ha llegado hasta acá, ya no, ya no ha hecho el otro valor, porque le he puesto esta condicional, dice, si hay algún producto que encuentres, que es mayor a mil ochocientos, entonces, sal del bucle, entonces, esto te va a, te va a decir, que vas a, finalizar el bucle, finalizar el bucle, ¿cuándo finalizas el bucle? ¿cuándo llegas hasta el límite, o cuando tú lo interrumpes? acuérdate que cuando tú, lo interrumpes, estás ejecutando, el lado verdadero, ¿no? el lado verdadero, eso es lo que le estás haciendo, ¿ya? muy bien,